L1-5 Uno dijo en Tierra del Águila y el otro dijo que no, que en Neuquén haciendo trámites Así que la molestia de los trabajadores es que otra vez se burlan de nosotros Sin ni siquiera sentarse a dialogar o a ver qué es lo que hay para poder solucionar el conflicto Está bien, entonces ustedes se fueron a la ruta porque no tuvieron la reunión No, nosotros estuvimos en la municipalidad esperando la reunión Con un grupo de compañeros, nos fuimos parte de los compañeros Al carácter ser un intermitente, digamos Habían caminos alternativos igual, se dejaban pasar ambulancias Con certificados médicos o enfermos Carolina, ¿esto implica que ustedes mañana van a volver? No sé, mañana en realidad lo determinamos a las 7 de la mañana Se decide en la asamblea cómo se continúa con la medida, digamos